Música Mi compadre me gusta y le pide poner su propia música alguna vez. La bienvenida. La bienvenida. La bienvenida. La bienvenida. La bienvenida. Mi compadre para ver. Vamos a ver. Chile tuvo un presidente para sacarse el sombrero. A besado, compañero honrado, digno y valiente. Hoy brindó con aguardiente por sujetos sin olvido. Traicionado por bandidos, murió control y honor. Su nombre fue Salvador y cualiente, su apellido. Caramba, ya hay más mal, ya hay más salvador de viento. Caramba, cabalga, cabalga como los cielos. Caramba y cabalga, cabalga como los cielos. Caramba, 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 cabalga como los cielos. a su pueblo, en la estrella, de siempre, caballando a nivel de vuelo, sobre tu pueblo sí, caramba a los traicioneros, en lo que malo de la alma, caramba a los compañeros, en nombre de su rivaliente, allegado a mi presidente. Aplausos